Ya creo que hoy, el lograr el Máser es una meta más que hemos cumplido para buscar el objetivo final, llegar a la final y ganar. Pero, todavía nos falta enfrentar al equipo Sánchez, en verdad, y buscar a través de este partido llegar a la final. Pero, y hoy, también de haber cumplido con una meta más, son cuatro metas para lograr el objetivo final. Y ahora, que buscará el campeonato del Mundial de Cruz que nos hace falta. La verdad, un primer tiempo para, no voy a decir que para olvidar, pero, reconociendo la empresa del equipo todavía falta ser más regular. Hoy no vimos el primer tiempo, nada agradable, y el segundo tiempo se compone. Se compone. Y logramos el gol que nos da una tranquilidad, manejar el partido adecuadamente. Pero, no se olviden que la primera oportunidad de bola tienen ellos muy clara. La verdad. Y por equivocaciones de nosotros mismos. No es que el rival nos haya hecho cometer la equivocación. Nosotros cometimos equivocaciones en un primer tiempo. O sea, con fallas de técnicas y visuales. Muy grandes. Y esto dio la oportunidad a que ellos llegaran a tener la oportunidad de bola antes que nosotros. Nos benefician. Nos benefician. Porque venimos con un ajetreo de partidos de mucha intensidad. O sea, porque esta semana tuvimos, primero jugamos en Houston, que es un partido de un desgaste físico, emocional grande. Y después viene el clásico, que es aún más. Y después es el partido de un desgaste. Entonces, espero que podamos rendir buenas cuentas el sábado y, naturalmente, la semana después del juego de Querétaro. Tomarlo para aprovecharlo bastante bien. Para recuperar a todos los jugadores para la última fase. Tanto de Hong Kong Champions como la del campeonato. Esto nos rejudica mi beneficio. Tenemos que respetar la decisión del entrenador de la selección nacional. Y esto, si él piensa que debe llevar uno, dos, cinco o ninguno, es su decisión y nosotros la apoyamos. Pero me parece que es el que no se va a saber. Y que sus funciones principales es para matar el gol y no han colaborado tanto en este juego como en el plazo. Pregúntate si esto te preocupa. Yo vi un partido, quiero platicar de un partido. Mi amigo, el Vanillando Castro, David. Trescientos y tantos goles en el campeonato mexicano. No tocó la pelota y noventa minutos. Un minuto y noventa y uno pena. Lo anotó y fue el mejor voto del partido. Es justo. O sea, en el entendimiento de ustedes, si no, no acabó un delantero, no sirve para nada. Creo que no es así. De Gustavo, de Eduardo Valles y de él, estoy muy, muy satisfecho con la actuación de ellos. Yo digo unas cosas que parece que los confundo aún más. ¿Entiendes? Para decir qué es lo que tienen exactamente, yo creo que los otros ya, y que ya hubo mucha polémica en esto. André, en este momento, no está para ser tomado en cuenta. ¿Ok? Es todo lo que te puedo decir. Y por el cual. Gracias. 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 A lo bueno, abuelo. Gracias. Gracias. Gracias.